El párroco del verbo encarnado de Ciudad Frontera se prepara para la llegada de una nueva caravana de 600 migrantes, eso lo señaló el párroco Pablo Sánchez Valencia. También comentó que actualmente en la Casa del Migrante se atienden entre 20 y 30 personas, incluyendo a varios que sufrieron lesiones. El párroco del verbo encarnado Pablo Sánchez Valencia enfatizó que la Casa del Migrante vigilará que se respetan los derechos de cualquier persona, independientemente de su país de origen. Además comentó que con la llegada de la nueva caravana se espera poder brindarles las atenciones que necesiten. Se ya disminuyó totalmente la presencia de Instituto Nacional de Migración cerca de la parroquia. El acto la vez pasada fueron dos cuadras, tres cuadras, de tres a dos cuadras de la parroquia el acercamiento. Hacia el tío de la situación se nos indicaba que según ellos conocían la ley pero que no habían andado, pero más sin embargo las evidencias eran rotundas. Y se enviaron correspondientemente ya la denuncia que se está orientando. Se está siguiendo, bueno, no hace más que denuncia una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? En el proceso viable que se tenga que seguir conforme a las normativas que nos vayan a indicar a través también de las instituciones que tenemos para hacer viable el respeto de la Casa de Idoma Internacional. Nada más en favor de quienes ahí se albergan y se les atiende y se les ayuda. Padre, ¿se han notificado sobre la llegada de una nueva caravana de inmigrantes? Sí, sí nos avisaron de esa nueva caravana, pero si se dan cuenta la mayoría de esas caravanas están detenidas antes de entrar a Coahuila o Nuevo León, ¿verdad? ¿Cuántos inmigrantes son los que se espera que lleguen? De todo eso que nos indicaban que eran aproximadamente entre 600, si llegan acá por mucho no creo que lleguen más que la mitad, casi siempre van. ¿Cuándo esperan que lleguen? En esta semana es la indicación que se nos había compartido. Ahorita en casa tenemos aproximadamente entre 20 y 30 personas. Dentro de ellos sus familias y compañeros que fueron llegando entre el día de ayer, ayer recibimos a 12 y el día de hoy a 4 más. Y con esa llegada de la nueva caravana de inmigrantes, padre, ¿piensan en implementar algún tipo de acción para evitar la cacería que se ha visto por parte de inmigración? Es nada más la ayuda humanitaria hacia ellos, ¿no? Y el hecho de pedirle siempre a las instituciones que se regulen nada más por las normas de ley, en base a lo que el mismo presidente de la república publicó sobre las nuevas iniciativas de ley sobre la inmigración, nada más en base a eso. Ya las maneras y procedimientos de cómo las instituciones procedan, pues nada más nosotros estamos a la vigilancia de que se respeten los derechos de cualquier persona, como los tuyos, los míos y cualquier otra persona que no esté en su país. Para Zocalomón, clubo a Martín Godínez. Bueno, pues ya está advirtiendo ahí el párroco de la parroquia Verboncarnado de Ciudad Frontera que viene una caravana de 600 migrantes y bueno, pues es que es un hecho que todo va a volver a suceder lo que en días pasados de que gente del Instituto Nacional de Migración va a andar a la casa de estos indocumentados que están por la ciudad y bueno, también va a pasar lo mismo de que el centro de rescate y procesamiento de migrantes que se localizan en el kilómetro 17 de la carretera federal 57, pues no les van a permitir que sigan su camino a pie, caminando hasta Piedras Negras, Coahuila, porque precisamente ese lugar se creó para contener el flujo de migrantes y bueno, hemos ido a ese centro y lo que vemos es que siguen migrantes caminando por la carretera federal 57. No sabemos cómo le hacen para cruzar ese lugar que es vigilado por inspectores del Instituto Nacional de Migración, también por elementos de la Guardia Nacional y hasta elementos de la policía civil de Coahuila y pues lo que están tratando es impedir que los migrantes sigan llegando a Piedras Negras para que no se colapse aquella ciudad fronteriza como ha sucedido en otras ocasiones que incluso pues provocó el cierre de uno de los puentes internacionales que comunica Piedras Negras con Iglesias Paz, Texas.